Hola. Hola, chicos. ¿Cómo se portó? Bien, como un angelito. ¿Él ya comió? ¿Y ustedes? Ay, no, pero hace hambre. ¿Quieren que pida algo de cenar? No, yo les hice de comer, solo escuchando... ¡Es hambre! Por favor, díganme que hay algo de cenar, lo que sea, porque ya me estoy muriendo de hambre. Florencia preparó la cena. ¿En serio? No, Florencia, es que eres lo máximo que haremos sin ti, de verdad. Bueno, les preparo algo. Gracias. Buenas noches. ¿Qué es usted aquí en mi casa? Señor actuario, por favor, lea la orden. En virtud de que el padre biológico del menor Benjamín Alvarado Rivas se encuentra imposibilitado, el juez de lo familiar ha otorgado la custodia provisional a la señora Miriam Franco, viuda de Becker, madre del ciudadano Damián Becker Franco, de acuerdo a las leyes vigentes. Pero ya es un hecho que le dieron la custodia de Benjamín a Miriam. Sí, de acuerdo. Gracias. ¿Estás seguro? Sí, lamentablemente, el juez le otorgó la custodia de Benjamín a Miriam Becker. No. No puede ser. Antonio, no es cierto. No me pueden quitar a Benjamín. Dime, por favor, que no. No, tú sabes que Benjamín es mi hijo, no me lo pueden quitar, nadie me lo puede... ¡No me lo pueden quitar! ¡Benjamín es mi hijo, Antonio! ¡No me lo pueden quitar! ¡Antonio! ¡No! ¡No, fuéltame! ¡Benjamín es mi hijo! ¡Fuéltame! 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 ¡Fuéltame!